Aplausos 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 ¡Vamos de lacer! ¡Vamos de lacer! ¡Vamos! 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 No te olvido, no te olvides, no te olvides que entiendas todo lo que te dices sin razón porque en la vida llevo a tu corazón con el respeto y a la meditación y cada mazo acompaña a tu salada canciones y de contenidos de señalza con el cañita de cariño en el rato la tierra sabía dar la vida a tu mañana ¡Vamos! Y voy cantando, sonido en el mundo ¡Vamos! ¡Vamos! Lo que fake! Eba a tu salud suerte Para que vели rosgard Boa! Y voy cantando, sonido en el mundo No te olvides de 2�1 Para que adiccadió ¡Que te llame de las que te llame! ¡Que te llame! ¡Suscríbete al canal!